Más adelante en TV Chey Hala venga, poquito polo echa de agua venga Le doy gracias a mi mamá wey porque ella, gracias a ella estoy haciendo suyo cariño Nah no mames por qué wey Ella me inculcó esto en el tiempo wey Ah que buen pedo wey porque estás saliendo toda tu escuela wey El día de hoy vamos a limpiar mi escuela con todos los estudiantes de mi prepa Sin nada más que decir, acompáñenme Chey amigos y espero que estén súper bien, yo soy Chey y este es un nuevo video para el canal del día de hoy Vamos a hacer un día en mi prepa 2 Y pues nada amigos, en el anterior video vi que les gustó mucho pero tuve un problema Tuve un problema amigos, me reclamaron, pues me reclamó la directora de la escuela Porque pues yo dije que andaban ahí haciendo pues sus cosas privadas, sus cosas íntimas Unos chavos en el baño, pero pues amigos, quiero decirles la verdad Yo vi a dos chavos en el baño, no sé que estaban haciendo ni nada Pero pues yo le metí mi choro, le metí mi show y todo el rollo Ya saben que esto es un show y aparte en el desmadre con mis amigas y así No sé que estaban haciendo pero pues yo le metí eso Y pues nada, que le vamos a hacer una disculpa a la directora Este, ya se la di en persona pero quiero decir aquí que me disculpen muchísimo Entonces pues yo sé que muchos de ustedes entienden el cotoneo, entienden todo eso Pero pues el día de hoy vamos a limpiar mi escuela amigos Ya tengo aquí mis cosas, me dijeron que traje la escoba y así Pero pues se me olvidó Se me olvidó traerlas y ahorita me acordé que vamos a limpiar la escuela Algo así, no sé si se vaya a hacer siempre o no Porque pues al limpiar la escuela nos van a dar puntos de calificación Entonces si hubiera sido sin ningún punto y al limpiar pues seguro nadie iría Pero entonces vamos a ver qué onda Espero les guste este video, dejen su like y suscríbanse al canal si no lo han hecho Y pues bueno, vamos a ver qué pasa en un día en mi escuela Acompáñennos Ya todos se están limpiando por allá, por allá Ey qué pedo güey, ya todos se están limpiando no güey Sí güey carnal Vamos a traer una Vamos a traer un machete Vamos a traer un machete y una escoba, a ver qué pedo no Ahora si vas a machetear todo Ey no nos dieron ni machete ni nada no güey Pero eso lo dijimos de traer nosotros güey Sí güey Esta madre ahora va con nuestro viento Ya esos güey están echando machete Sí güey ¿Qué quieres decirle güey? ¿Qué es manal? Ven saluda ahí A mi jefa ¿Qué le quieres decir a tu jefa? Que la quiero mucho Que buena onda eres tú güey Que buen hijo eres Allá está mi grupo pa Pero nosotros puro diente porque no trajimos nada Vale güey Nada más ¿Qué colocho? Ya está agotando su basura el colocho Será que las bolitas estas se van a recoger No mames güey como lo vas a recoger todo eso güey tan loco Están loco como vas a recoger esto güey No mames corte ahí pues güey el pastito ese Esa madre no güey ¿Quién viene? ¿Quién viene? El niño de Simojovel güey ¿Quién es de Simojovel? ¿Ese es de Simojovel? Sí ¿De Kevin? Mi papá es de Simojovel Verga tranquilo Qué buena onda estos chavos recogiendo su escuela no güey ¿Cómo compraste tres? Sí no güey ¿Qué es eso güey? ¿Qué es eso güey? El cambio Tienes que hacer el cambio no? En el mundo Sí, pues el medio ambiente es loco Ya se va, ya se va Sí güey Ya se va de verga no Ya tiraron el agua güey de piña El agua de piña verga güey Sabía que el agua de piña güey La verga güey Ella ahorita tienes que barrar el campo de la escuela güey La verga poquito polo echa de agua güey Le doy gracias a mi mamá güey Porque ella Gracias a ella estoy haciendo aseo No mames por qué güey Ella me inculcó esto Ay qué buen pedo güey Porque estás barriendo toda tu escuela güey Todo esto güey Esto esto Para que tengan la cancha limpia Puedan jugar fútbol Qué buena onda no güey Qué buen pedo mis camaradas Barriendo la escuela Pinche esperancita güey Pinche esperancita güey No mames güey No mames güey Pa la madre Siento niños Vinieron a trabajar no Vinieron a la carrera Venimos a trabajar güey ¿Ese no es tu trabajo? Grabar güey Ese es nuestro trabajo de nosotros Documentar todo güey Para que la escuela vea que estamos barriendo en verdad Y en verdad estamos haciendo aseo y ayudando al medio ambiente Ah ni todo esto sino nada No mames No mames No mames Viste que no se permite No mames Viene aquí la familia Viene a ayudar a la familia No mames No mames Los Avengers salvando el planeta Y ahora sí Limpio no? Sí Un buen tiempo Falta ahí O sea que ellos están ahí barriendo su salón Si o no Gavino? No No quiere salir Pues amigos terminamos ya Ya salí de la escuela Terminamos de limpiar Y todo el rollo Fuimos nada más Pues un rato Como unas 3-4 horas Para limpiar la escuela Porque nos van a dar puntos Pero pues ya Mínimo me hubieran dado un vasito de coca ¿No? Y pues nada amigos Espero les haya gustado mucho Pero mucho este video Dejen su like Y suscríbanse al canal Si no lo han hecho papurris Ya saben Compartan muchísimo el video Para que pronto lleguemos A los 4000 suscriptores Pues nada Dejen muchos likes En serio Para que siga esta serie de la escuela Para que pues la siga haciendo ¿No? Y pues nada amigos Recuerden yo soy Che Y nos vemos hasta el próximo video Papurris Adios Papurris Gracias por verlo Miguel